Este amor se nos muere, este enfermo de hastido, este amor se deshoja, hay otoño en los dos. Las palabras se mueren, en los labios se secan, del amor solo queda un amargo rencor. Soledad, 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 ya, ya no hay amor que soledad. Soledad, 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 aunque tú lo estés, que soledad. Este amor ya no tiene, el sabor de la espera, y esperamos que muera, sin quererlo salvar. Soledad, yo viviendo mi vida, tú, tú viviendo la tuya, ya no tiene importancia, el hablarnos o no. Soledad, 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 ya, ya no hay amor que soledad. Soledad, 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 aunque tú lo estés, que soledad. Soledad, soledad, soledad.